de la alcaldía y la mano de obra municipal en Yarumal, Antioquia, se mejoran vías que conectan con la cabecera municipal. La pasada ola invernal dejó en mal estado las vías terciarias del municipio de Yarumal, pero la alcaldía viene priorizando trabajos para rehabilitar dichas vías. Estamos mejorando su vía de acceso, la vía principal, llevamos unos casi 15 días con la maquinaria, con el banco de maquinaria acá en todo el ingreso al corregimiento, el pueblito, el cedro, las diferentes veredas y pretendemos entonces dejar en muy buen estado todo el tema de las vías terciarias y seguimos siempre pensando en que en la medida que nosotros le ayudemos a la gente del campo, pues habrá desarrollo, habrá equidad y vamos cerrando un poquito esa brecha tan grande que hay entre lo urbano y lo rural y eso se hace como, escuchándolos, recibiendo ellos las inquietudes y nosotros desde nuestro plan de desarrollo y con los recursos y con la gestión planteándoles soluciones a esas dificultades que ellos nos plantean. Con los trabajos que se vienen realizando en las vías afectadas del municipio, los productores de leche, panelas y frutas podrán sacar sus productos al mercado, por lo tanto, se han declarado satisfechos por el apoyo y el arreglo de la red vial del municipio. En este momento se ha hecho un buen mantenimiento, un buen trabajo, la vía está en buen estado, muchas gracias a la administración municipal de Yarumala, al programa de gobierno Avancemos con Seguridad, al alcalde Miguel Peláez, todo su equipo de trabajo y esperamos que este mantenimiento, este apoyo sea constante durante toda la administración. Hay una maquinaria amarilla, está la niveladora, el vidro compactador, las volquetas, todo un equipo de trabajo y sobre todo la disponibilidad y la disposición de las personas para hacer un trabajo bien hecho. Otros de los afectados por la pasada ola invernal fueron los habitantes de las veredas, sus vías están en condiciones lamentables, pero la alcaldía de igual manera se las está interviniendo. Los campesinos con el arreglo de las vías ya están gestionando productos productivos en sus corregimientos y veredas. ¡Gracias! ¡Gracias!